Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, vamos a jugar Garden of Bambam en Roblox Pero esta vez de formas, como tal el juego se llama Find the Garden of Bambam Morbs Y por aquí miren nada más, tenemos el colegio, la escuelita, el jardín Y pues vamos a encontrar la primera forma por acá Vamos a ver aquí, perfecto lo tenemos Y tenemos a nuestro amigo Bambam Wow, se vio bien realista, ¿lo vieron? A ver, me lo voy a colocar por acá en Morbs Y por aquí está, miren chicos, wow, está bien bonito, miren, me encanta un montón Y pues ahora por acá mismo vamos a buscar más, a ver, revisamos por acá Y acá ya no hay nada, perfecto Y seguramente en el comedor si hay algo, miren, por allá veo algo amarillo ¿Será que se puede agarrar? Veamos por acá Ah, ¿qué es esto? No se puede agarrar, es como un pollo, no, no lo rec... Ay, miren chicos, no se logra ver bien, pero es como un pollito, será un garden of Bambam secreto Pues no se sabe Y por aquí sí vamos a encontrar otra forma, miren, por aquí lo tenemos Y encontramos... Ay, ya me olvidé el nombre, chicos, este pulpito Me olvidé el nombre, me voy a acordar Pero acá está, ya me se acuerdan, está Inger Flynn, claro que sí Él le gusta volar, ¿no? Parece una medusa Acá está, perfecto, miren Y por aquí ya veo otro, muy bien Vamos a verlo por aquí Y encontramos... Uy, chicos, miren, es Jumbo Josh A ver, quiero ver a Jumbo Josh por acá Ay, no, 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 me puse otro de Robux, creo Acá está el otro Ah, es Pibi, está glitchado Wow, chicos, miren, es Jumbo Josh glitchado Y está mega padre Y pues ahora vamos a ir a buscar más por aquí Veamos, por acá al fondo debería haber encontrado algo más Por aquí, por aquí debe haber algo más Uy, chicos, ay, mamacita, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? Miren Hola, que no me la creo ¿Quién es él? Es el monstruo secreto, ¿no? No sabemos su nombre aún Pero está ahí, miren, esperando que nos descuidemos para que entre Y por aquí encontramos otro ¿Lo ven? Aquí está perfecto Con cuidadito nos movemos Y encontramos al otro compañero El pequeñín, claro que sí El Capitán Violines Aquí está Violín Aquí está... Uy, chicos, este sí está bien extraño Es como un cubo grande ¿Qué le pasó, chicos? ¿Qué le pasó? Yo quisiera encontrar la forma, pero del dron también Sería mega padre Pero creo que no está, ¿no? A ver, no, chicos, no es el dron Y ya tenemos cuántas Cuatro formas Y ahora vámonos por las demás A ver, por acá nos vamos caminando Este tacho de basura lo han hecho caer, ¿no? Claro que sí Acá está muy bien Por aquí al fondo deberemos encontrar algo A ver, revisamos con mucho cuidado Y por aquí vamos a entrarnos hacia la izquierda Y encontramos el salón de los niños ¿Lo ven? Aquí está el salón de los niños Perfecto Y nos vamos de frente, de frente por acá Y por aquí en el escritorio de la profesora Vamos a encontrar a nuestra ¿Quién es el chicos Green? Que no me la creo A ver, es Green Vamos por acá, por acá ¿Dónde está ahora chicos Green? Ay, no, no lo veo ¿Es este? No, este no Oh, sí es Miren, perfecto chicos Miren, wow Está mega padre Ahí también está Blue Lo veo, miren Blue y Green Están ahí enfrentados Toma, toma, toma Pero no tienen ya en pescar Pero bueno, al menos tenemos ya la forma Y por acá, ahora nos vamos a meter acá al fondo En esta puerta no hay nada Acá no hay nada Ya tenemos a Green nada más Por aquí deberemos encontrar algo A ver, en la pizarra Revisamos y no encontramos nada Bueno, no importa Por aquí ahora seguramente sí Ojalá que sí, ojalá que sí Y tampoco chicos Creo que tampoco hay nada Que me están trolleando Vámonos entonces de frente Y por acá yo creo que sí Deberíamos encontrar algo A ver, cruzamos acá al frente Al parque de diversiones Y por acá no está Bueno, acá debe ser el patio de recreo ¿No? Acá hay otra forma Miren, lo ven Está mega sencillo Y encontramos a Opila Como debe de ser claro que sí Este es el territorio de Opila ¿Y a qué pasó con Opila? Chicos, miren Se ha engordado Está bien gordita Miren, ¿qué pasó? Tiene muchos huevos ¿Qué pasó? Está muy chistosa Y ahora vámonos por acá de frente Por aquí también hay otra forma Lo ven A ver, con cuidadito la agarramos Y encontramos a Opila ¿Pero en qué versión? A ver, acá está Ah, miren, Opila Hacker Chicos Wow, miren Cómo le corren los números Por todo el cuerpo Va a hackear el juego No, qué miedo, amigos Mamacita Vámonos por acá entonces de frente Y por aquí encontramos algo más Creo que por acá ya no hay nada No, a ver, revisamos Si no, ya no hay nada por acá Por acá tampoco está Acá se ha roto la puerta Y logré pasar Allá al fondo Sí logro ver algo ¿Lo ven? Por acá saltamos Uy, ¿qué pasará si me caigo? Miren, allá abajo hay alguien tirado Uy, a ver, a ver Primero voy a recoger la otra forma Que está acá al fondo Con mucho cuidado Nos vamos por acá Y nos vamos a agarrar Chicos, ¿será que hay secreto Para bajar por acá? Creo que no Uy, chicos ¿Cómo puedo bajar por acá? Veamos, por acá Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Miren, allá hay una forma Pero no puedo bajarla Ay, allá hay un botón A ver, veamos por acá ese botón Ay, que me han trolleado No me la creo, chicos Que me trollearon Y yo pensé que esto se podía bajar Y me pasé todo el parkour Ay, no, chicos Miren el botón acá A ver, lo voy a apretar Apreté el botón A ver, y no pasa nada No pasa nada Veamos por acá Y no pasa nada Si lo aprieto de nuevo A ver, por acá No, chicos Me están trolleando Hay otra forma de bajar Seguramente por acá Vamos a verlo luego Así que nos vamos Por aquí atrás, muchachos Vámonos de frente De frente, vale, vale Por acá, muy bien Lo tenemos Y nos regresamos A las oficinas Que nos faltan revisar A ver, por acá Voy a revisarle Me faltan solo Uno, dos, tres, cuatro Ya veo, ya veo Por aquí debe estar entonces Claro Uy, no, chicos Acabo de ver un blue Con la cara bien fea Uy, miren Por acá hay algo Que tampoco puede entrar Acá veo un bambán Miren, uy, no Un bambán Meo raro Aparece la combinación De Huggy con bambán Chicos, miren Que está muy misterioso Y por acá Se aprieta el botón Tampoco recién Lo van a abrir seguramente Y si me entro Por acá Deberíamos encontrar Otra forma Perfecto Y encontramos A nuestro amigo Jumbo Josh Creo que sí Ah, está un poco extraño Pero bueno Acá lo tenemos Y por aquí Ahora vamos a avanzar Y aquí también hay otra Miren, ya tenemos otra Ay, no, chicos Miren, es el blue Con cara fea Veamos por acá El blue con cara fea Y aquí está Ya solo me faltan dos, chicos Miren, qué rápido Pero este blue de cara fea Me da un montón de miedo Miren, qué es esto Es una cara muy extraña Y pues ahora Me voy a meter por aquí Por aquí no hay nada En los focos Perfecto No hay nada No hay nada Y será que bajamos por acá Perfecto Acabamos de bajar Y aquí tenemos Ay, no Agarré No, no, no Carga Se me ha bugueado Se me ha bugueado, chicos No, no me la creo Amigos, qué pasó ¿Quién es él? No, chicos Debe ser Bambalina O nuestro amigo Susbambán Ay, no ¿Quién será? Y por acá Si agarro a este grandote de acá Acá no hay nada Y por la parte de allá abajo Tampoco Allá Lo que estaba viendo allá abajo No Por donde lo pila Nos persigue por primera vez No No se podía bajar Y por acá Tampoco se puede ganar el emblema Pero voy a revisar en la página Si se trata de algún error Y bueno Creo que este es Bambalina Y está bugueada, amigos Así que me voy a subir por acá arriba Mega rápido Y por aquí Si vamos a encontrar otra forma Que nos faltaba Miren Vamos a irnos por acá de frente Y por aquí En esta parte del barquito Por acá había un barco Acá está el barco Perfecto Y por aquí Vamos a encontrar otro emblema Que no habíamos visto Ay, no Creo que me tengo que reiniciar ¿No? Porque no Miren No puedo agarrar Ahí está Ya lo casi agarré Y por aquí Ay, no, chicos Miren No funciona Ah, encontré una manda Me tengo que reiniciarme Por acá Ojalá que funcione A ver, miren, 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 miren Miren, miren Por acá Por acá coleccionamos Ay, no No me funciona Aquí está este emblema Pero está bugueado también Lo ven Pero casi lo agarramos Por acá no se puede Me voy a convertir otra vez A ver, en blue Digamos como de hace rato Y creo que así Sí me va a funcionar Ahí está, ahí está, chicos Miren, acaba de Uy, tiene como un movimiento especial Ya veo, ya veo Uy, no ¿Por qué moví la cámara, chicos? Miren, está complicadísimo Este, aquí está perfecto Y encontramos a nuestro amigo Bam Bam Pero en Among Us Miren, nada más Aquí está, ¿lo ven? Ah, ya Parece que estaba un poco bugueado Teníamos acá También nos podemos columbiar A ver, veamos por acá Sí, miren, chicos Pero no se columbia como tal Solo se sienta Y por aquí también está Lo que vimos hace un momento Aquí abajo, ¿lo ven? Yo pensé Acá hay un emblema, miren Yo veo que hay un emblema Allá abajo, ¿lo ven? Ese punto amarillo Pero no se puede pasar por acá Y por acá Ahora voy a irme otra vez Donde nuestro amigo Jumbo Josh Porque capaz también está bugueado Como este barco ¿Lo ven? Tuve que moverme un montón Para que pueda recoger la forma Ojalá que sí me funcione el truco Pero bueno No pierda nada intentándole Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Por acá, mis compañeros Y por aquí bajamos Perfecto Y ahora Aquí está, miren, ¿lo ven? ¡Wow! Perfecto Ay, no, no quiere, no quiere, chicos Miren, este pensé que No me olvidé que sí podía recogerse Pero no lo recoge como tal Y este es Bambalina Y pues no quiere ser recogida Y yo estoy acá con mi amigo gigantón El Jumbo Josh Pero que parece un cerebro gigante Miren, está bien feo en esta versión Pero también está muy padre Así que pues eso fue todo conmigo Y nos vemos en la próxima, cracks Nos vemos cuando actualicen el juego ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Gracias!